El martes 4 de mayo se eligieron nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral. ¿Pero qué tan nuevos son estos magistrados? Pues no tanto. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró las puertas a un proceso electoral creíble y competitivo para el próximo mes de noviembre en Nicaragua. En el plenario de la Asamblea Nacional, sus diputados nombraron a 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral que responden a los intereses del Frente Sandinista. 85 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones y 2 presentes. Para entender por qué el orteguismo dio estos dos pasos en una misma sesión parlamentaria, nos remontamos a octubre del 2020, cuando la Organización de Estados Americanos fijó mayo 2021 como plazo para que el régimen realizara reformas electorales y garantizara elecciones transparentes. Pero lo que ocurrió en la Asamblea Nacional fue totalmente diferente. Los 10 magistrados, 7 titulares y 3 suplentes son afines a Ortega. Lumberto Campbell, sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos en el año 2019, fue reelecto, al igual que Mayra Antonia Salinas Uriarte, quien está en el cargo desde el 2016. Los otros son Brenda Rocha, Alba Nubia Valtodano, Devona y Mike Davis, Cairo Amador y León Ceonaid. Los suplentes Adriana Molina, Maura Álvarez y Alberto Blandón, todos afines al Frente Sandinista. La elección de los magistrados era uno de los puntos que estaba esperando la oposición nicaragüense para valorar su participación en las elecciones de noviembre de este año. Los diputados también aprobaron la reforma a la ley electoral, que tal como está planteada, anularía por completo la posibilidad de comicios generales, competitivos y transparentes. Esta reforma le da la potestad al gobierno de Daniel Ortega para decidir quién puede o no ser inscrito como candidato e incluso inhibirlos con leyes punitivas. La ley de regulación de agentes extranjeros y la ley de defensa de los derechos del pueblo. La primera sanciona a personas naturales o jurídicas que reciban algún financiamiento extranjero y la segunda inhibe a quienes el régimen considere traidores a la patria por demandar y aplaudir sanciones contra el Estado de Nicaragua. La reforma también otorga potestad a la Policía Nacional para decidir quién puede realizar marchas o movilizaciones políticas. Expertos opinan que la aprobación de la reforma a la ley electoral y la elección de magistrados fieles al régimen es un claro mensaje de Daniel Ortega a la comunidad internacional de que no habrá elecciones competitivas ni transparentes en noviembre. Los precandidatos presidenciales de la oposición rechazaron la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la aprobación de la reforma electoral porque los dejen un futuro incierto como candidatos. Sin embargo, aunque hablan de unidad de todos, lo que persiste hasta ahora en los dos principales bloques son las diferencias.